La violencia parte al desconocer la ley. Ahora, el ejercicio de violencia física, eso depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. Y yo creo que en Chile, eso, en mi opinión, no debe ser desestimado. O sea, un movimiento social ciudadano, por más que quiera cambiar la constitución pacíficamente con la pura inteligencia y la pura propuesta, no debe nunca desconsiderar que hay un ejército que no es democrático, que nunca ha sido democrático, que siempre ha reprimido los movimientos soberanos del pueblo y que están intactos y nadie los ha tocado. Entonces yo creo que este movimiento actual, que está en un periodo pre-revolucionario y que tiene todos los elementos para poder continuar el proceso, no debe desconsiderar que está ahí el ejército intacto. Y por eso yo, donde quiera que me inviten y me planteen el tema, yo siempre digo lo mismo. Yo creo que este movimiento que está planteando una reforma educacional para reeducar a nuestros niños y a toda la sociedad, en términos de una mayor igualdad y soberanía, no debe olvidarse que también hay que incluir en la reforma educacional a las fuerzas más. Porque las fuerzas más se autoeducan a su pinta. ¿Se fijan? Nadie controla ese proceso educativo. Y la ciudadanía, si es soberana, tiene que controlar los procesos educativos de las personas que monopolizan las armas en este país. Entonces yo creo que este movimiento debería plantear también, dentro de la reforma educacional, la reforma del sistema educacional de las fuerzas armadas en Chile. Porque no es posible que ellos se autoeduquen en lo que ellos mismos eligen, que ellos deciden a los profesores, que ellos organizan las mallas curriculares, que van a hacer estudios superiores, ¿no es cierto?, a Panamá o a Estados Unidos, y para aprender lo que es la guerra sucia, que es combatir a su propio pueblo, en todas sus variantes, eso no puede permitirle una ciudadanía soberana. Y por eso hay que barrer con todos estos cuentos de las glorias del ejército, digo yo, porque al lado de las pocas victorias en la guerra contra los peruanos y los bolivianos, tenemos 23 victorias del ejército sobre su propio pueblo, a lo largo de 200 años. Hay que barrer con todo eso y reeducar este ejército en lógica ciudadana. Incluso a los milicos hay que traerlos a la universidad como un alumno más, traerlos a la asamblea y que discutan como otro más. Que sean ciudadanos, ¿no? Tienen por qué ser unos señores que están con la arma de la mano vigilando a la ciudadanía para que no haga lo que ellos no quieren que haga. Entonces por eso pienso que tal vez la violencia contra los milicos no tiene que consistir como pensamos, yo mismo lo pensé en algún momento, agarrarlo a balazo. No, porque estos ejércitos están tan preparados, requiere de contra preparados, en guerra sucia, y ya nos derrotaron de una vez. Yo no creo que vayamos a ganarle una segunda vez, a otra vez. Van a hacer mierda. Entonces lo que sí podemos hacer es una presión al estilo de la violencia ciudadana, imponer la soberanía sobre el soberanía, y nosotros controlar su educación. Porque este ejército, en mi opinión, tiene este pecado capital, este veneno cívico, que es creer profundamente que dentro de la nación hay un enemigo interno. enemigo que han aplastado tres veces, y lo van a seguir aplastando porque no se han sacado la cabeza a eso. ¿Y qué es la clase popular? O la ciudadanía en tanto que es soberana. Entonces eso hay que cambiarlo. Y eso se cambia reeducándolos, no agarrándolos a balazos porque ahí vamos a perder de nuevo. No, tampoco están las condiciones como para pensar en... Ni mucho menos. Claro, hay elementos que son distintos. La Guerra Fría ya no está, en fin, que Estados Unidos no está tan preocupado ahora de sus batios traseros, ya Fidel Castro no tiene influencia, etcétera, ¿no? Rusia ya es otra cosa, en fin. Pero de todas maneras, el ejército nuestro tiene esa cuestión por dentro. Yo no lo he visto este último tiempo, ¿no? O sea, los tipos no han reconocido nada. Porque no han tenido la valentía de decir, bueno, hicimos esto, metimos la pata. Hasta los pacos, ¿no es cierto? En forma explícita, ¿no es cierto? Se les reconoce que mataron a un cabrón ahí. Pero no, el oso dice, el general, lo que ahora que entiendo es el comandante jefe de los pacos. Diciendo que no, que ellos no han hecho nada y que no va a haber ninguna investigación. O sea, la pachorra del matón, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un proceso profundamente educativo. Porque la ciudadanía debe ejercer. Y eso también es violencia. Pero en el sentido soberano. Estamos muy agarrados a la idea de que la violencia es tirar piedra contra cualquier cosa. Y eso es absolutamente estéril desde el punto de vista histórico.